Mi mensaje en el Día de las Madres es que, pues, que aprovechen que tienen a sus madres en esta tierra, que las tienen cerca y por ahí con un mensajito, un abrazo, un beso, te quiero, te extraño, te necesito, eres la mamá mejor del mundo. Ya con eso, ya le alargan la vida a la mamá por muchos años más, porque a veces nos olvidamos de eso. Gracias.